¿Qué tal mis queridos amigos? ¿Cómo les va? Nuevamente les saludamos deseando que la paz de Dios reine en cada uno de vuestros corazones. El tema de hoy lo encontramos en el libro de Primera de San Pedro, el capítulo 3 y el versículo 8. Su título, el toque fragante de la cortesía. Dice la palabra de Dios y finalmente, sed todos de un mismo corazón, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos y amables. Mis queridos amigos, en nuestro trato con el prójimo, debemos considerar que ellos tienen las mismas pasiones que nosotros, que sienten idénticas debilidades y sufren de iguales tentaciones. Ellos, como nosotros, tienen que luchar con la vida para mantener su integridad. La verdadera cortesía cristiana une y perfecciona. La justicia y la cortesía y la misericordia y el amor forman los sentimientos, dándole al carácter los toques más delicados y los encantos más agraciados. Abraham era un verdadero caballero. En su vida, tenemos el mejor ejemplo del poder de la verdadera cortesía. Consideremos su conducta con Lot, con cuanta cortesía, les dio la bienvenida a los viajeros, a los mensajeros de Dios, y los invitó a su tienda y los hospedó. Se inclinó ante los hijos de Heth cuando les compró una caverna para sepultar a su amada Sara. Bien sabía Abraham lo que el hombre debía darle a su semejante. El apóstol Pablo, aunque era firme como una roca en sus principios, sin embargo, conservó su cortesía. No era indiferente a la gracia y a la cortesía que debemos manifestar en la vida social. El hombre de Dios no absorbió al hombre de la humanidad. Pero presentamos a uno más grande que Abraham y Pablo, el salvador del mundo. Su vida fue una vida asombrosa, de una cortesía maravillosa. Es imposible enumerar los ejemplos de su bondad, cortesía y tierna simpatía llenos de amor y misericordia. ¡Qué rayos de suavidad y hermosura derramó su maravillosa condescendencia sobre toda su vida! Su mirada era bondadosa y su palabra era animadora para todos los que estaban cargados y cansados de trabajo. El Señor estaba listo para ayudar al más desvalido. Mis queridos amigos, el amor, la cortesía, la amistad nunca se pierden. Cuando los hombres sean cambiados de mortales a inmortales, se manifestarán todas las obras de santificada bondad realizadas por ellos. Estas obras se conservarán durante los siglos eternos. Ni una, aunque sea sencilla o pequeña, se perderá. Mediante los méritos de la justicia imputada de Cristo, conservaremos su hermosa fragancia. Por eso hoy, Dios, a través del apóstol Pedro, nos invita a que finalmente seamos todos de un mismo corazón, compasivos, amándonos fraternalmente y llenos de misericordia y amabilidad. Porque Dios es bueno y porque para siempre es su misericordia. Que Dios os bendiga y que tengas un maravilloso día. Amén.